A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué es lo que está haciendo AMLO con el INE? Te respondo. México podría estar entrando en una época dorada, perfectamente posicionado, como está, para beneficiarse de la creciente tensión entre Estados Unidos y China. Algunas partes del país ya están experimentando un auge a medida que las empresas se diversifican lejos de China e invierten en ella. De hecho, una buena parte de esa inversión está siendo realizada por compañías chinas que están encontrando una manera de continuar vendiendo bienes a los Estados Unidos. Pero estos prometedores vientos económicos están siendo sofocados por la mala política. Durante la mayor parte de las últimas tres décadas, México tuvo una serie de presidentes que se tomaron en serio la política y trataban de modernizar al país con diversos grados de éxito. Por desgracia, esa suerte se ha agotado. El presidente de México desde el 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, es un demagogo populista sacado directamente de las peores páginas de la historia latinoamericana. Como un ejemplo, las políticas COVID de López Obrador fueron un desastre. México ha tenido una de las tasas de letalidad COVID más altas del mundo. Sus políticas económicas han sido contrarias al crecimiento. Según una estimación, casi cuatro millones de mexicanos han caído en la pobreza desde el 2019. No ha logrado enfrentarse a los cárteles de la droga y ha atacado a las instituciones políticas mexicanas, muchas de las cuales habían adquirido legitimidad y competencia recientemente. Su esfuerzo actual podría ser el más peligroso. Durante la mayor parte del siglo XX, México fue un estado de partido único, cuyas elecciones fraudulentas aseguraron que el partido gobernante siempre ganara. Eso cambió en el 2000, cuando las reformas electorales del presidente Ernesto Zedillo permitieron las primeras elecciones libres y justas del país que el partido gobernante perdió. Del mismo espíritu de democratización surgió el Instituto Nacional Electoral, que ha desarrollado una reputación de ser independiente y competente. Ese instituto es ahora el objetivo de López Obrador. El mes pasado su partido aprobó un proyecto de ley para debilitar drásticamente ese instituto y inicialmente impulsó un plan que habría matado al instituto por completo y reemplazarlo por un nuevo organismo, pero no pudo superar el obstáculo para aprobar una enmienda constitucional. Así es de que se ha conformado con una legislación que lo vacíe. Su presupuesto se reducirá en casi un tercio, muchas oficinas locales estarán cerradas y 6.000 miembros del personal serán despedidos. Sus poderes se reducirán sacando algunos dientes del perro guardián. Dice que está haciendo esto para mejorar el proceso de votación y ahorrar decenas de millones de dólares al año. López Obrador no puede postularse legalmente para un segundo mandato como presidente. Está tomando estas medidas para garantizar que las próximas elecciones resulten en una victoria legislativa para su partido, que planea seguir dominando. Se espera que la Corte Suprema escuche los desafíos de la destrucción del instituto por parte del presidente en un futuro cercano. El Instituto Nacional Electoral no ha sido perfecto, pero es un pilar de la incipiente democracia mexicana. Las encuestas muestran que es la institución más confiable del país. El ataque de López Obrador ha sido parte de su ataque a varias organizaciones no gubernamentales y agencias gubernamentales independientes, incluidas las que se ocupan de la corrupción y de los derechos humanos. En un excelente artículo, Shannon K. O'Neill de Bloomberg escribe que López Obrador ha allanado las arcas de los fondos públicos para artistas y académicos, ha armado el poder judicial y ha atacado rutinariamente a quienes lo critican. Todo el mandato de López Obrador ha estado fuera de un libro de texto peronista. Pretender hablar por los pobres, atacar a las élites y, mientras tanto, dirigir un gobierno de mala calidad e incompetente. Cuando un periodista informó sobre la lujosa vida que su hijo vivió en los Estados Unidos, pues reveló la información de los ingresos personales del periodista, una medida que muchos han calificado de ilegal e inconstitucional. López Obrador hizo campaña con la promesa de luchar contra la corrupción, pero según el grupo no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, su gobierno adjudica tres de cada cuatro contratos utilizando un sistema sin licitación que ni siquiera pide ofertas competitivas. Mientras tanto, el Estado ha perdido su capacidad de controlar a los cárteles de la droga, que dirigen grandes partes del país. López Obrador hizo campaña con el tema de abrazos, no balazos, pero ya en el cargo simplemente se dio el tema a los militares, que están profundamente plagados de corrupción y dinero de la droga. En 2020, Estados Unidos detuvo a un exministro de defensa acusado de estar aliado con los cárteles. El gobierno de México pidió a Washington que retirara los cargos y Washington estuvo de acuerdo. El exfiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, describió recientemente a López Obrador como el principal facilitador de los cárteles. El ataque del López Obrador al Instituto Nacional Electoral es esencialmente personal. Él cree que ganó las elecciones de 2006 al 2012, pero se le negó, se le negó lo que le correspondía. Claro que los observadores independientes no están de acuerdo con él. De hecho, gran parte de su presidencia es un acto de narcisismo. Celebra conferencias de prensa diarias que duran horas. Ataca al Estado porque sus agencias limitan sus poderes y ahora está tratando de debilitar la supervisión electoral. Tienen sus diferencias, por supuesto, pero López Obrador ha demostrado ser el Donald Trump mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!